check check 1 2 3 15 oye así que dia vuelo quien te saluda dejándote una mezclita para que te la disfrutes en este labor de week que dice come on let's go 100% catracho y de fuego el nombre de bocinas amén si quieres te la saco dos trago la mezcla caliente con dj a fuego lo máximo production dame donde estas dame donde estas todo esta bien no te tienes que estresar a ti yo sola no te dejaré me enchulé la primera vez que la vi me enamoré cuando con ella bailé desde hace rato se quería pegar puse la espalda contra la pared y si yo bajo sabes que le haré tu quieres mami se le viran los ojos la miro y se relambé el pinta labio rojo esa cintura suelta baby si yo te cojo te subo a la altura el pinta labia la 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 pela la. Llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambe El pinta labio rojo Esa sutura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dimos y te recojo Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quise volver Pero yo quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto La presión Baby paga el entierro Que si no es el culo tuyo no lo quiero Que puñeta hago ahora los 14 de febrero Me tienes depresivo que hacer pero Y la mente alcohólica, muña exótica Te hiciste un only fan y estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sony Chavo la fan y pero el corazón en ti Veo tus fotos y siempre te ves tempting Si te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Que aprendiste inglés pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me vas a contestar? Baby si me cogen preso algún día Aunque sea mándame una postal Contéstame los boys Te dedico una canción de Prince Royce Sé que el celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paleta y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Si tienes roto el Cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más Y a ninguna le copio Si no parchábamos a la F Cuando no tenía nada ni F Si otra te habla mierda no te dejé Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi ref Pero no nos vemos hace mes Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme Mi vida se inunda Pero no se ahoga De las fallas que cometí Ninguna se aboga Sentí lo que es que Hacen la cabrilla y la soga Ni la droga ni hacer yoga Las penas me desahogan No lo acabo El party es más cabrón Si tú te sueltas No lo acabo El party es más cabrón Si tú te sueltas No lo acabo El party es más cabrón Si tú te sueltas No lo acabo El party es más cabrón Si tú te sueltas No lo acabo Dale tabaco 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 Que ese culo responde Bebé no te hagas Tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero Baby, fluya A ti muchos te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado Pa' que no sepa na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte Tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen Después me dicen más que te pareció Y yo no sé Pero medio contigo Estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte Que ese esta noche Bebé me trae la puerta Por si me meto en un lío Dale tabaco Que ese culo responde Bebé no te hagas Tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón He querido borrarte Pero sueño contigo Quisiera que entendiera Lo que hiciste conmigo Yo dame otra cien Y tú me das cincuenta Yo durmiendo contigo Y tú con otro te acuestas Te extraño Pero perdonarte Que mucho me cuesta Estás escuchando La foto Méscate Me cuesta Y me sientes solita Y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil Que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere carquier Quiere buscarme en otra piel Vive la Digo todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita Y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil Que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere carquier Quiere buscarme en otra piel Vive la Digo todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gatos en los cabos Que ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Y le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó, que me perdí Debe si en la foto te ves feliz Ojalá ella algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Perreando Un perreadito en la pared Un perreadito en la pared Pegadito en la pared Pegadito en la pared Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreadito pa' ver ya Que hay pegadito en la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres perrear Y yo quiero partirte Coge la chiste Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge la chiste Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreadito en la pared Yo soy un canso que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreadito pa' ver ya Que hay pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor No te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreadito en la pared Yo soy un canso que quieres volver Pero no te vayas a volver Yo soy un canso que no me vas a olvidar Yo soy un canso que no me vas a olvidar Yo estoy pensándote para mí es normal Yo soy un canso que no me vas a olvidar Yo soy un canso que no me vas a olvidar Yo soy un canso que no me vas a olvidar Seguiremos Déjame ver dos Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga, por teto Caras de que te gustas, freaky, nasty, na' de los romántics Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantástic, di qué problematí Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la juguetar, oh Mami, esto no es reto Te voy a cobrarles a mirarte con impuestos Saca la esposa y el video me presto Y ponme nada su res que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nasty lover debajo de los cobblés Oh, ningún no se compara, mami, se acerrió de queima uve ¡Ey! Hey! Oh my God, tú te muevas así You call me stuck, hey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no hay no mal, típico Ay, amor Oye, qué rico nos vamos al cambio Así de rico, sin parar, como a ti te gusta, dice En la Fuego Mezcla De Level Day Weekend Vamos allá, dice Sube, súbelo, súbelo Él te hace el amor Sube, sube, sube Pero en la escalera por si te quedas Una migaja de amor Para calmar mi pasión Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay, mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Telo yo Para no sufrir los trejes Tú, ay, amor Tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Y yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y ni te llamas Y entre copas de licor Vas soportando el dolor Tú, ay, amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Lo hicimos de nuevo Lo hicimos de nuevo, mami Tu grupo ¿Qué estás? ¡Ay, Dios! Maldito el gol Quisiera morirme de una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Es lo peor que he vivido ¡Deme! Dime, cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Y hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima Y a través del vaso Y yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo ¡Ay, Dios! Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Es lo peor que he vivido ¡Como dice! Dime, cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Y hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima Y a través del vaso Y yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo ¡Ay, Dios! ¡Mamá! ¡Esto me ayuda, eh! Está mezclando DJ A fuego Lo máximo Reduction Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Y te daba hasta mi vida Pero tú Que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú Que me has dado Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Hoy reñimos Y te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú Porque tú no los querías Pero tú Que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú Que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando a mi corazón Oh, my God Me encanta esa vaina Me encanta Amos that boy Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacerme estragos de dolor A sacarme sus secuelas De mi cuerpo Tantas noches Que fui suyo Aún la siento Venga, arrancame sus huellas Aunque queden carne viva Con la piel hecha a pedazos Venga, arrancame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Que elimina el sabor Que su lengua me hizo daño Venga, arrancame sus huellas Cada rastro en mi pelleo Con un cuchillo Venga, arrancame estas venas Así no queda nada de ella Cuando esté contigo Después cuando me quede la lesión Renazco un hombre nuevo Y seré tuyo Mientras tanto Dame tu aportación A sacarme sus secuelas De mi cuerpo Tantas noches Que fui suyo Aún la siento Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me dejan llorar Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina Me vuelve a sangrar Y bebo Porque te amo Y te odio Creo en Dios Pero te quiero En el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda Soy pendejo Me traicionaste No pensaste En nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida En un bar Maldito sentimiento Si no me digas que no Que no me quieres Si no me digas que no Yo por ti me muero Si no me quieres Yo por ti me muero Si te gusta el merenguito Vamos a ver ¿Qué dice? ¡Qué maquina! Ay no me digas que no Que no me quieres Ay no me digas que no Que no me quieres Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Con esa cara de ángel Te ves tan sensual Con esos ojos tan lindos Te ves tan sensual Con ese cuerpo tan bello Te ves tan sensual Y una rosa en tu pelo No me digas que no Porque me duele Porque me duele Porque me duele Estás escuchando la La vacía Para que no se pasa Oh baby Ay no me digas que no Que no me quieres Ay no me digas que no Que no me quieres Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Con esa cara de ángel Te ves tan sensual Con esos ojos tan lindos Te ves tan sensual Con ese cuerpo tan bello Te ves tan sensual Y una rosa en tu pelo Con esa cara de ángel Te ves tan sensual Con esos ojos tan lindos Te ves tan sensual Con ese cuerpo tan bello Te ves tan sensual Y una rosa en tu pelo No me digas que no Porque me duele Porque me duele Porque me duele Y dame tu cariño mami A mí Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho Hasta en el silencio No aprendo a vivir sin ti Y pongo un cubierto de más Sin nuestra maestra Cada día Se me olvida Que no estás Mi mente niega Esa verdad Igual que a mí Que me ha dado Por llegar temprano a casa Y en tu cuarto Es que recuerdo Que vivo en otro lugar Doy la espalda Me devuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas De decirte Quédate Porque estamos Durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de lado El orgullo Y volvemos A dormir juntitos Ay como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay bien juntitos Y borrar lo que empaña Nuestro amor Sin caminar tan seguro Sus ojos claros como ninguno Y una sonrisa flor de piel Oh, 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 oh Es malo El alma llena de orgullo Con un carácter siempre tan suyo Y una manera de querer Oh, oh, oh Es malo Me enamoré Al verla por primera vez Yo, 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 yo Que curé, que qué Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es el sueño de mujer Vamos, vamos, vamos Hoy así que Se está gozando Se está disfrutando Recuerda que estamos En vivo papi Con la a fuego mezcla De Levo Day Así que nos vamos al cambio Sin parar como a ti te gusta Vamos allá Está mezclando DJ A fuego Lo máximo Producción Trying to build 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 ¿Qué te va, mija? ¿Qué te va, mija? ¿Qué te va, mija? A las queriditas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 También vivan los ricos, respeto para el que está joseando desde el chamacito. Llamaste a China. Dios Roloni. Que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos. Que vivan los pobres, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos. Si tengo que traficar, vócame la trafica. En Campotillo, Guachupita, igual soy el presidente. Por eso los cuartos, los votos, los tiro para arriba, yo no les mente. Están lloviendo a papeles, liceita. Dale de dos mil, que está full la carterita. Hay carterita, hay hay carterita. Nunca se me acaba, tengo cuarto en uso de Suiza. Todos los tígueres, los que son un ingrato. En el 2009, yo rifiaba dos aparatos. A nadie le hago rato, me muevo por los bloques. Al que se busca, los quieren ver los barrotes. Yo tengo quince, con la corona y no me llegan con los logros de Messi ni Maradona. Ando para por tu zona, el que la chapa la sazona. Un millón de los verdes en la tarjeta y no se clona. Lo vengo. Megaektín, para formación 2kal. Y que lo sé, Y que lo sé, Allá, y que lo que es Allá, y que lo que es Me entiendo como el alba En el 2016 Se estáo en el lago Bastante por gritos reyes Yo tan loco que yo caiga Pero saben que lo que es Que parezco un tiré Porque siempre está la movie en play Tanto que te comparaste y tiraste Al que es vero preciaste Y al final se lo mataste Dije, tú eras un canter Y tú piste donde está Trae, te dimos el break Pero no lo aprovechaste tú Le convertiste en lo que tanto criticaste Precio el año entero como Cali Falomate Fundió con los cueros Y el papel de chocolate Sin pie de que voy a frenar de tonate Yo, no me compré No paro a tú, la para soy yo Si no bajo con los Fendi Llevan uno, Luis Bustón Tengo que salir por conto Con una carita impermeable en alta Definición conmigo no jugare Te diste cuenta que hacemos mismo Que no somos iguales Quieres vivir mejor, no azares Ni viola el código de calle Mamá Pérez, si no sabes Quieres feria, no te pongas Vantavia, comenta mala vibra Mi loquito Rude pa' ya, pa' ya, pa' ya Pa' ya, pa' ya Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Oye que rico Así que nos vamos al cambio Dicen Para todos los que les gusta Es la cumbia Vamos la cumbia Dicen, dicen Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 c Pasen ya, pasen ya Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Y ese es mi sombrero, lavadero Y las mujeres, con movimientos y caderas Y mi sombrero, que movimientos y caderas llevas negras Tengo mi sombrero sabanero y yo quiero bastante mi sombrerito Tengo mi sombrero sabanero y yo quiero bastante mi sombrerito Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito Tengo mi sombrero sabanero y de la costa norte, colombiana Mi sombrero costeño sabanero, me voy con mi sombrero Yo tengo mi sombrero Sabanero Desde la costa norte Colombiana Mi sombrero costeño Sabanero Me voy con mi sombrero La cumbia Y dice Si, si, si No, no, no Puro movimiento de cadera negra Y dice ¿Qué tal? Este soy Andy Andy Y los invito a gozar Con la buena mezcla De mi pana DJ A fuego De Luxo Andy Andy Eh Lo máximo production is on the building Uy 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 La gatita que le golpe el mambo con todos los manos sale a bailar. La gatita que le golpe el mambo con todos los manos sale a bailar. Cumbia, ay, qué rico. La rosa cumbia, ay, qué rico. Cumbia. Ay, aquí no se duerme porque ahora no ponen música alta, pero ponen un Bling 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 unele, Bling Bling Baptist, bag millennia, Bling Bling Baptist, bag millennia, Ay, aquí no se duerme. Pa, pa, pa que tu el mundo ve a lo rica que esto está, que esto está. Contigo tengo que apretar. Y en la calle and no suelto pero por ti me quito. Si tú me lo pides yo me porto bonito Ya no sé disimular, ya no y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Y si me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra A la polla y a la toa con VIP, VIP Saludan a Kitty, vamos a tirarnos el fin Seis chis, que sonrían las que ya les metían Un VIP, un VIP, saludan a Kitty, vamos a tirarnos el fin Seis chis, que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gusta mucho la Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kindle María, mi primer amor se llamaba Salvia Para que desear tus besos y tus labios lo quieren Oye que rico dice, nos vamos a la salsa Ya tú sabes, estamos en vivo papi Que no existe aquí Que no existe aquí Que no existe aquí Tendrán semillas de amor De tu amar de ese niño Donde las semillas nacen Pero no echan raíces Crecen solo de apariencia y luego se marchitan Solo resultó haber sembrado en tu vida Sí, sí Y quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que siempre en tierra mala Aún no supe sembrar Pero creo que siempre en Dios me lo enseño todo Entonces eres tierra mala Porque no nació Y el amor que yo soñía nunca floreció En ti el amor que yo soñía nunca floreció En ti el amor Y muy solo me quedé Son doce rosas que bleren por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes Llorándote Son doce rosas que bleren de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Sin ti no sé qué hacer Cariño, alegrábamos ya ese orgullo Que solamente nos tortura más Un amor como el nuestro no se puede apagar Mira dentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme Piensas en volver a verme tal como lo pienso yo Son doce rosas que bleren por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes Y cada una significa un mes Llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer De corazón No sabes quién es Sin ti no sé Era cuestión de tiempo Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque llevo dentro mí un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llego dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Si tu cariño Han vivido en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir ¿Cómo duele Vivir sin ti? Lejos de ti Voy a morir Voy a morir ¿Cómo duele De vivir sin ti? Oye qué rico Así que ahí tenía una mezclita Para que te la goces En este Level Day Weekend Así que ya lo sabes Se despide de ti Tu amigo servidor Día y a fuego Ya tú sabes Que están más que bienvenidos Los comentarios Buenos o malos Así que me despido de ti Llevo dentro el castigo De no serte fiel Parece que ahora siente en mí Que te he perdido para siempre Está mezclando DJ Haz huevo Lo máximo Productions En la bilde Hilda, Hilda, Hilda